Sabéis que hace un par de meses tomé la decisión de presentar la candidatura de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019 y bueno, pues ha llegado el momento, ¿no? Yo quiero que en el pregón, pues precisamente estas deportistas visualicen el apoyo del mundo del deporte a esta candidatura. Vamos a necesitar muchos esfuerzos de muchos deportistas que, bueno, pues que empujen a favor de esta candidatura y en esta dirección queremos que vaya también nuestro pregón. Va a ser una candidatura en la que no solamente vamos a poner de manifiesto, hemos hecho un gran esfuerzo modernizando instalaciones, hemos hecho un gran esfuerzo apoyando a los equipos locales, hacemos, bueno, tenemos equipos de primera, equipos de, bueno, pues lo que se llama deporte de élite que nos representan a Fuenlabrada en todos los ámbitos, pero creo que la candidatura va a ir dirigida sobre todo a decir que tenemos un deporte de base muy importante, tenemos miles y miles de personas que cada día, de una forma u otra, practican el deporte en nuestra ciudad, en instalaciones municipales y eso es lo que queremos decir. Fuenlabrada se caracteriza como una ciudad que es muy participada, una ciudad que tiene miles de clubs, miles de asociaciones que se destinan, se dirigen sobre todo al deporte y queremos que la candidatura represente eso. Nuestra fuerza en la candidatura va a ser los 200.000 habitantes. Vamos a poner el peso, la idea, van a ser los 200K United by Sport. Ese es el lema, luego os enseñaré el cartel, porque queremos que los 200.000 habitantes de nuestra ciudad empujen esa candidatura. Creemos que estamos preparados para conseguir este galardón y sabemos que no lo podemos conseguir solos. Yo me comprometo como alcalde a hacer todo aquello que tengo en mi mano, pero vamos a necesitar que muchos deportistas conocidos, muchos deportistas desconocidos, pero muchas personas en definitiva que se dedican al deporte, pues nos empujen y nos ayuden a conseguir este galardón. Anunciaros que el día 1, 2 y 3 de octubre vendrá la comisión que va a evaluar nuestra candidatura y queremos que de aquí, precisamente desde el momento del pregón hasta la visita de esta comisión, pues la ciudad se sienta partícipe de esa candidatura. Yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, pero lo importante yo creo que es que la conciencia fue en la breña, pues empuje, porque los grandes retos siempre los hemos conseguido a través del esfuerzo de todos y todas. Yo estoy convencido de que unidos vamos a conseguir que Fuenlabrada sea la candidatura, que sea ya Ciudad Europea del Deporte 2019.